DRAGON BAD XENOVERS 1 Muy buena gente, aquí seguimos con Dragon Ball Xenoverse 1 DRAGON BAD XENOVERS 1 Perdonad por el vídeo de antes que... Que mira este Que ha craseado el juego No No ¡Ataque Cúpula de Calor! ¡Ataque Cúpula de Calor! ¡Ataque Cúpula de Calor y los demás?! ¡Ataque Cúpula! ¡Bienvenido a Calor, la Cúpula de Calor! ¡Ataque Cúpula! ¡Gracias! Si no me dejan ni respetar. Me voy a tener que quitar la ropa porque lo convierte en un moñiga este pavo. Aparte que aquí esto no es el 2. Paseo por el parque comparado con este. ¡Ahhh! ¡Hueh, esta primera vez! ¡No! ¡Ya! ¡Se ven! ¡Oh, no! ¡Estoy muy, Estorado! ¡Sor". ¡Ah, si. ¡Estoy muy feliz! ¡Ai, estén listos período! ¡Ahhh! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Buenos días! ¡Hueh! ¡Si, si! ¡Ay, que no te cueló! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sans aren't the only ones that are going true in a carbon battle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no te da uno, te da el otro. Es imposible hacer nada contra estos tíos. Es que no puedo hacer nada. Con el botón que haga me lo van a contrarrestar. Es que es un puto inútil. Es el puto inútil que he tenido nunca en este juego. Me ha quitado la ropa. Creo que es la ropa. Que no me deja hacerle daño. No puedo hacer nada. 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 Las Super Ráfaga me las baja un huevo. Todas que básico me las subo un huevo pero ni se nota. Voy a dejar de feo y a tomar por culo. Adiós. Adiós. Mira por técnicas tio porque las que tengo dan suidas. Espérate que a lo mejor tengo los atributos ahí sin subir un montón. No entiendo tio, tengo un montón de salud. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Si vendo mierda, a lo mejor me puedo encontrar el Super Saiyan. Si eso. No entiendo nada. 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 El juego te obliga realmente a hacer secundaria de estas, pero bueno, tampoco sé la dificultad que son y seguramente estén más altas de lo que soy yo. O sea, para mi es lo que el muñeco me lo haga distribuido más de vida y esas mierdas. Música 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 Pero tú eres mi única esperanza. Esto es malo. Aquí es la situación. Toa me quiere retener a Buu por matar a su hermano, Deborah. Si perdemos Goku o perdemos Buu, la historia está seguro de cambiar. Y ahora, tenemos que parar de ellos antes de hacer contacto con either Goku o Buu. Esto es importante. No debe de faltar mucho ya para el final. Eso es Goku. De verdad. Ambos tienen niveles de poder altos. Si robamos su energía, el reino demonio va a pronto ser nuestro. El reino demonio va a ser un reino demonio. Voy a destruir los dos rápidos. ¡Gracias! Muy bien. Antes de la lucha, voy a hacer algunas cosas con ti. Esto será un sueño. No tienes que hacer algo tan dramático. ¿Crees que me haré esto? No, no lo he pensado. ¡Mirror ha disfrutado esto! ¡No ha encontrado una rival! ¡Mirror! 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 Si todo el juego va en tu contra, que no apunta bien, pues ya me irás. ¡Me cago en Dios! No le he quitado un cuarto. ¿Qué tengo que hacer secundaria? Es que con este inútil es imposible hacer nada. ¡Un puto inútil! ¡Eso es maldito! ¡Te llamaste a ti fuego! ¡Qué tío más inútil! ¡Por Dios! ¡Qué asco me da el puto muñeco este! No puedo avanzar, tío. Es que no hay manera con este inútil, tío. Aparte que los tíos no te dejan ni respirar. No sé si es que está extremo o de serie el juego o yo que sé, tío. Es que no lo veo normal. O sea, una vez que lo jugué tuve suerte y lo puse muy bien todo porque es que madre mía, tío. Me está costando errores hacer algo. Pues te voy a mostrar la verdad. Te vayaré por este camino. No sé si es que es necesario eso. No sé si es lo que no es lo que es. No sé si es lo que 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 yo he visto. El perón debe ser más de 30 minutos. Ya está bien, papá. No moito mucho. No buts lo que es lo que hace que haya pasado. Pero voy a mostrar que les mande la verdad. La fuerza de la salvación. ¡La salvación! ¡No! ¡Esto está aquí! ¡No lo hemos hecho todavía! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! You're not just a dead ring. Of course! I thought it was done for. Dammit! That is a mistake, baby. Help me... Let me get... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que es! ¡No! ¡Esto es lo que tienes que contar con la nube de Galdas! ... ...¡No me lo puedo levantar esta! ¡¿No me lo puedo levantar? ¡Esto es lo que voy a rescatar! ¡¿Y lo voy a hacer?! ¡Estás bien! ¡Subimos la guerra! ¡Si, hasta todo ambos! ¡Vamos a trocarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora le quito el doble ya, a ver. Ya, vean. ¡A ver! Loose. Ya, vean. Ya, vean. Vean cómo está suave mi apprentice. ¡Gracias! 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 ¡Venga ¡ princesa! ¡No! ¡Si queres contigoT2,... ¡I te lips kes no laty! ¡Gracias! ¡Porque, ¡no! ¡No te voy a dejar de salir de esto! ¡Dame! ¡Me? ¡Defeated! ¡¿Cómo?! ¡Hey! ¡No te voy a dejar de salir! ¡No! 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 Creo que dan bolas de Dragon, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. As a Saiyan will say, you should know exactly what will happen if you fight me. Stop it! Let me show you the true power of a Saiyan elite! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Mira cuánto es fuerte mi aprendizaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el árbol y no me acuerdo, tío. Creo que lo vamos a dejar por aquí, gente. Pues nada, nos vemos. ¡Gracias!